... principales que por favor a un término de cada ocho días nos permitan hacer revisión y avance de las acciones, a ver si estamos siendo efectivamente contundentes, sin embargo a hoy la emergencia sigue aumentando, sigue latente, los casos siguen en aumento, hace falta que sigamos desplegando mayores acciones. ¿Cuánto es el porcentaje de incremento y eso en cuantificación de casos, más o menos qué cifra tenemos en este momento? El porcentaje de aumento es 184% frente al año anterior, en casos estamos reportando 1.483 casos y el año anterior para esta época solo teníamos 480 casos, entonces como ven sigue aumentando una emergencia cuya, o sea, esta enfermedad es 100% prevenible, no se nos deberían estar muriendo personas y ya hoy ya llevamos tres mortalidades por causa de dengue. Y todas las acciones cuando uno, cuando me preguntan ¿y qué acciones debe hacer? Acciones supremamente básicas, entonces que no haya agua contenida, tapar los recipientes, lavar los tanques, es lo complejo que es para nosotros que culturalmente, como lo dijo el doctor Nicacio, las personas cambien el chip y vean la importancia de esas acciones básicas que se deben hacer para contener una enfermedad que en este momento nos está pasando cuenta de cobro. ¿Y cómo estamos perdiendo la batalla frente al dengue por falta de conciencia ciudadana, entonces igual que la batalla que se está perdiendo contra la seguridad vial? Bueno, estamos perdiendo la batalla y justamente hacia allá tienen que ir todas las acciones del gobierno departamental, nosotros en este momento ya evidenciamos un diagnóstico claro en el departamento y por supuesto que en el plan de desarrollo todas, la idea es desplegar ya todas las acciones, tener los recursos necesarios para que nosotros podamos desplegar las estrategias que se tienen. En este momento con el tema del dengue hay que cursar unos trámites, estamos con gestión del riesgo, haciendo un trámite para poder tomar recursos del fondo de gestión del riesgo que nos permitan tomar acciones más efectivas. Por ejemplo, hacer extensión de la infraestructura hospitalaria que en este momento está en sobreocupación, no solo en el Hospital Regional de la Arinoquía, sino en diferentes sedes de nuestras redes primarias del departamento, como lo es Paz de Ariporo y por supuesto otras acciones, digamos más grandes, estamos gestionando vacunas, a ver si hacemos una prueba piloto de vacunación en el departamento para dengue. Estamos también tramitando ante el Ministerio la compra de químicos que nos permitan hacer la intervención química, que aunque es la última acción que nos sugiere el Ministerio de no poder controlar en un municipio, tendríamos que hacerla. ¿Por qué la gente reclama tanto la fumigación y las autoridades insisten en que no es la estrategia más efectiva para interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad? Culturalmente en nuestro departamento por muchos años se hizo fumigación colectiva y esto hizo que nuestros mosquitos tuvieran resistencia en este momento a todos los agentes químicos que se están utilizando para la intervención. Como se hacía, es decir, cuando se hace la intervención química es necesario que al tiempo, al pasar unos días nuevamente se haga porque esta intervención solamente, la primera intervención solamente logra matar las formas adultas de nuestro mosquito. Entonces año a año fuimos colocando un agente químico más fuerte. A este punto, como ya se ha creado tanta resistencia en el departamento con nuestro mosquito, el único agente químico que nos sirve son del lado como del malatión, que es un agente químico supremamente tóxico para la colectiva y para todo. Tan tóxico que cuando le cae a uno electrodoméstico de una vez se corroe. Entonces, por eso, para el departamento de Casanare, las intervenciones químicas con ese agente químico que sería el de uso nuestro, pues no está permitido como primera opción. Tengo que decir que ya lo utilizamos. Lo tuvimos que utilizar en el municipio de Paz de Ariporo porque se nos está saliendo de control Paz de Ariporo y tuvimos que utilizar el malatión, pero no es la medida de primer uso. En ese sentido, ¿qué respuesta ha habido de parte de la Administración Municipal de Paz de Ariporo? Habida cuenta que es el municipio que prende la alarma y dice usted, se nos está saliendo de control la situación de dengue. Bueno, tuvimos una reunión en Paz de Ariporo justamente para tocar este tema con el señor alcalde, el doctor Camilo Abril. Ellos también declararon la emergencia municipal para poder mover recursos que permitan desplegar estrategias de mayor impacto. Sin embargo, pues en este momento nosotros estamos haciendo nuevamente un llamado al alcalde de Paz de Ariporo para que nos articulemos también con su fuerza pública por una razón. Donde estamos encontrando los focos de dengue grave, desde las estrategias de salud se debe intervenir absolutamente dos manzanas, hay que acercarlo. Entonces hay que intervenir dos semanas a la redonda donde tenemos un foco y intervenirlo es entrar casa a casa, revisar que no tenga un foco que esté siendo criadero de San Crudo. Cuando nosotros no podemos intervenir en una sola casa de esas dos manzanas, el trabajo se pierde. Se pierde. Y ahí es donde necesitamos que el alcalde nos permita con su policía, con su fuerza pública, entrar en las casas. La ley de convivencia le permite a él y le da sus elementos para que nos acompañen y nos dejen entrar. ¿Por qué sí ha sido tan difícil la situación de salud en el municipio de Paz de Ariporo? ¿La alcalde no ha sido tan flexible a apoyar a la Secretaría de Salud del departamento? Bueno, creo que inicialmente no se le dio la importancia, pero en este momento ya hemos tenido tres reuniones con el alcalde del municipio de Yopal y le estamos diciendo, venga alcalde, su municipio, el alcalde de Paz de Ariporo. Secretario, ya la está mirando, ¿verdad? Ah, su muerte me preguntó por Paz de Ariporo, ¿no? Sí. Ok. Entonces le hemos dicho, venga alcalde, pues es un tema que ya alarma, ya tenemos mortalidades. Y bueno, ya el alcalde, tengo que decirlo, nos ha dispuesto todo ese equipo, pero también está haciendo contratación de personal técnico para que nos acompañe a hacer todas esas acciones. Creo que ya comprendió el tema difícil que tenemos. ¿Son difíciles las relaciones con el alcalde de Paz de Ariporo para poder hacer acciones? No, no diría yo que difíciles, sino que cuando... Yo entiendo que los alcaldes a veces a los temas de salud, como se vuelven tan técnicos, no le prestan la suficiente atención. Sin embargo, ya cuando yo le digo, venga, mire las cifras, mire Paz de Ariporo, según la ley 715, quien debe garantizar la prestación de servicios de salud y quien debe promover la salud de sus habitantes es el alcalde. Aún cuando nosotros tengamos red departamental allá con Red Salud, que fue un tema que inicialmente tuvimos ahí un tema, pero creo que en este momento ya con el alcalde de Paz de Ariporo... Bueno, ya se están desplegando acciones, estamos desplegando acciones en comunicación, de hecho se tiene que hacer una estrategia fuerte, o sea, en comunicaciones es una de las estrategias que creemos tiene mayor impacto, si nosotros no logramos llegar a todas las comunidades, es difícil que la gente se entere de las acciones que se deben promover, de los números, y en ese sentido estamos trabajando también con nuestro jefe de prensa para que se vinculen todos los medios de comunicaciones y podamos desplegar una estrategia agresiva en temas de comunicación. No podría decirle cuánto tiempo más falta para desplegar las acciones, porque en la medida que pasa cada semana, vemos que debemos incluso fortalecer las acciones que venimos haciendo. Pero aquí el factor más importante para poder avanzar en esa situación, en esa problemática que se tiene en salud, son los mismos habitantes, poder tener una higiene adecuada en su casa, porque prácticamente es a la raíz de todo, es lastimoso decirlo así, pero es prácticamente el aseo que usted hace en su entorno para poder que el dengue no habite allí. Así es, como lo decía, las acciones básicas son de cada individuo, es un tema de conciencia ciudadana frente a una enfermedad que como es endémica en nuestro departamento y lo hemos tenido todos los años, pues no se le presta la suficiente atención. Sin embargo, es necesario que logremos desarrollar estrategias que permitan entrar en conciencia a la comunidad. Yo, de hecho, ayer le decía a nuestro diseñador, no sé cómo mande un llamado de alerta para que psicológicamente la gente entienda que estamos de verdad en alerta y se deben desarrollar estrategias. Pero efectivamente hay acciones individuales que son importantes, así como en las colectivas, porque usted puede que toda su manzana esté haciendo las cosas bien y tengamos un botadero de llantas al lado. No lo puede intervenir la comunidad, sino ya es un tema de gobernación, de municipio, donde tenemos que articularnos con los diferentes sectores para lograrlo. Secretaria, en ese sentido hay una situación crítica en la ciudad de Yopal, es el tema de los montañantas, de esas acumulaciones de residuos neumáticos y demás que se ven, incluso en las esquinas de la ciudad de Yopal. ¿Se está pensando en alguna intervención específica en relación con ese tema que tiene que ver también con manejos ambientales y demás? Sí, eminentemente vuelvo a recalcar la articulación que es fundamental en los diferentes sectores para poder impactar las causas, en este caso ya sería de las enfermedades transmitidas por vectores. Lo que aquí mi doctora Tatiana dice, con toda la razón científica, es que no podemos entrar a fumigar, si no es la última instancia, por la resistencia que ya tiene el insecto y lo segundo, porque es un ejercicio, digamos, trivial. Si usted fumiga, ¿qué es lo que hace? Mata a los zancuitos que están volando y los que están en los criaderos, ¿qué? Luego tenemos que ir a eliminar los criaderos. Por eso se recomienda que se haga todo lo que se tiene que hacer en este aspecto, que más es de aspecto sanitario e higiénico interno y comunitario, comunitario, porque son las dos cosas, a nivel de casa lo que decimos y lo que estamos siempre replicando, que la materita no tenga agua, que el bebedero del perrito donde uno tiene o del gatico de nuestra mascota no permanezca ahí, hay que estar limpiando el agüita constante, usar nuestro repelente en caso de que se requiera, nuestro mosquitero para dormir, etc. O sea, hay muchos mecanismos, ¿cierto?, que tenemos que hacer. Si nosotros tenemos algún cuadro febril, lo primero que tenemos es no automedicarnos, sino inmediatamente correr a nuestro puesto de atención primaria en salud o a nuestro centro de atención primaria en salud. Es fundamental, ¿sí? Es una recomendación inclusive del mismo Hospital del Oro del doctor Santa Coloma. Tenemos que toda enfermedad, si se diagnostica tempranamente, pues va a ser tratada y va a ser solucionada en forma temprana. Pero si lo dejamos en un estadio tardío, pues eminentemente se nos convierte en grave. Y lo segundo, pues es focalizar. Nosotros estamos focalizando en este momento la atención de enfermedades transmitidas por lector escaso dengue en nuestros colegios. ¿En nuestros colegios por qué? Porque la mayor alta tasa, ¿sí?, que ocurre en Yopal está en los menores de 15 años. Nuestros colegios en este momento estamos haciendo con todos nuestros técnicos sensibilización, planes de contingencia directo, que existan alumnos multiplicadores de la situación de enfermedades transmitidas por vectores y que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación articuladamente intervenga para la solución de toda esta problemática, especialmente en la parte sanitaria, en las instituciones educativas. En torno a temas de calidad del agua hay preocupación en algunas comunidades municipales porque se han venido conociendo los balances de los índices de calidad del agua y hay decepción por el desempeño de algunos municipios. Están pasando a niveles de riesgo que no deberían tener. ¿Qué trabajo se viene realizando con municipalidades en donde los niveles del índice de calidad del agua que están resultando por debajo de las expectativas que deberían ser para un consumo de seguridad del agua? Bueno, aclaro que desde la Secretaría de Salud nuestra competencia justamente es hacer la vigilancia e inspección de todos los suministros de agua potable que hay en el departamento y en ese sentido nosotros alertamos a nuestros secretarios también de la gobernación para que se implementen y desarrollen las estrategias necesarias para cambiar el riesgo del agua potable que por supuesto para esta época es absolutamente inaceptable. Nosotros ya deberíamos tener agua potable en todos nuestros municipios. En ese sentido, pues quiero decirles a todos que una de las estrategias que se está proyectando también el plan de desarrollo de nuestro gobernador es lograr tener plantas de agua potable en instituciones educativas y en municipios donde en este momento se han venido reportando estos índices de alto riesgo. ¿Qué pasa en el departamento? Un mes están los municipios así, al otro mes, o sea, es un tema fluctuante, los municipios están en riesgo bajo, al siguiente mes están en riesgo medio. ¿Qué estamos evidenciando? Que hay una falta de mantenimiento efectivo en varios de los suministros donde tenemos agua y en ese sentido nosotros estamos haciendo un llamado por supuesto a la secretaría responsable, al ente responsable para que se logren articular las acciones necesarias. Las empresas de servicios públicos de los respectivos municipios o las unidades de prestación de servicios públicos en el caso de que no haya empresa, están como aflojándole un poquito al tema de mejorar el mantenimiento de sus infraestructuras. Y en ese sentido pues doy tranquilidad porque nosotros como ente de inspección, vigilancia y control justamente estamos llamados a hacer acciones contundentes con ellos de no tomar medidas efectivas rápidamente, nosotros tendríamos que alertar a los alcaldes para que hagamos cierre de los suministros, por supuesto ningún municipio se nos puede quedar sin agua, entonces ellos tienen un término muy rápido para actuar. Tienen realizándose también una serie de suministros de agua vía carrotanque a comunidades que no tienen el suministro permanente por acueductos, por diferentes razones, ese suministro es un suministro seguro, esas aguas bajo qué recomendación pueden ser utilizadas potablemente para los ciudadanos. Los carrotanques que se usan, la fuente donde se cargan estos carrotanques pues es agua que tenemos tratada en los diferentes municipios, obviamente la recomendación cuando se lleva agua en carrotanques es que el suministro donde se recoge esa agua sea agua potable porque es el agua de uso para todos los hogares, en este sentido pues nosotros también hemos hecho alguna vigilancia en los 18 municipios restantes, en Yopal lo está haciendo también la Secretaría de Salud Municipal y pues nosotros estamos llamados a alertar, a vigilar para que los otros centros también respondan en las leyes. Y en un sistema administrativo recientemente toma posesión nuevo gerente del Oro, esperemos que dure esta vez, que ha tenido la ocasión de dialogar con él, de intercambiar digamos como ideas en torno a objetivos comunes para mejorar la interacción institucional y poder fortalecer los servicios que se prestan en cuanto a la salud de los casanareños en el Hospital Oro. Por supuesto que sí, ya tuvimos la oportunidad de reunirnos en tres ocasiones con el doctor Andrés Ávila, viene con toda la energía y digamos sabe el reto grande que tiene el Hospital Regional de la Orinogía, ayer estuvimos revisando tanto el tema financiero como el tema de prestación de servicios, hay unas estrategias que se venían desplegando desde que entró nuestro gobernador. Ayer le dijimos a él lo rápido, lo necesario que es avanzar rápidamente en este tema de estrategias que se vienen diciendo desde el principio, lograr que se haga desescalonamiento de algunos servicios que en este momento están tercerizados como la UCI, el Rayos X, entre otros. Lograr rápidamente cambiar la modalidad de contratación en el oro, ese es uno de los problemas que en este momento no le permite al oro que tenga flujo de recursos efectivos mensualmente y en ese sentido el gerente viene avanzando rápidamente, lleva cinco días pero ya hemos tenido varias reuniones, reuniones efectivas, él sabe el reto que tiene, yo creo que él no nos va a renunciar, yo lo veo muy animado y pues con todas las ganas de desplegar todas las estrategias que tienen en salud en el oro. ¿Cuál es la designación de Leonardo Puentes como coordinador regional de la superintendencia de servicios como la ven desde el sector? Porque hay quienes dicen pues pueda que no tenga, que tenga mucha experiencia administrativa pero no experiencia específica en el sector de la salud. Bueno yo tengo que confesar que al doctor Leonardo Puentes lo he visto dos, tres ocasiones en mi vida, no hemos tenido la oportunidad así, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en una reunión para otro tema de quejas de nuestras EPS, teníamos una reunión el día de ayer proyectada para ya sentarnos a hablar frente a la perspectiva que él tiene en los temas de salud en nuestro departamento, no hemos tenido esa reunión porque fue cancelada, sin embargo mal haría yo en decir que tiene o no tiene experiencia, desconozco su experiencia en el sector salud, supongo que fue designado porque cumple los requisitos para el cargo y por supuesto que estamos en espera de que la Secretaría de Salud se pueda articular con la super salud para que demos garantía de la prestación de servicios con las tres EPS que hacen mayor presencia en el departamento. ¿Quiénes afirman que debería declararse impedido ya que pues tiene alrededor de demasiada cercanía con varios propietarios de algunas EPS como Medilín, como OptiSalud, como incluso pues algunas en el departamento en toda la región Orinoquía donde son propietarios sus familiares y bastantes personas familiares a él, allegados a él, que esto direccionaría quizás directamente ese servicio de salud? Bueno, insisto que si fue designado como director es porque cumple absolutamente todos los requisitos, no tendrá ninguna inhabilidad o que en este momento no le permita ejercerlo, desconozco la cercanía que pueda tener con estas EPS, pero lo único que nos interesa... ¿Se trabajó en Medilín? En Simalín, Simalín, Simalín. Por supuesto, la Supersalud tiene un papel fundamental en lograr la garantía efectiva de la prestación de servicios de salud. Mucho se está debatiendo el tema de la salud, de la pretensión del gobierno, de la reforma, la digamos como incertidumbre que todavía hay en mucha buena parte del sector frente a las propuestas del gobierno. ¿Cómo estamos en este momento en el departamento? ¿Siente usted que hay como un panorama un poquito más claro, más despejado de cómo se debe mejorar el servicio de salud que se presta aquí? El gobernador tiene la intención de apoyar buena parte de las iniciativas del gobierno nacional con la conversión de Capresoca hacia esa entidad de gestora en salud y un hospital también muy esperanzado en que se haga realidad el compromiso nacional de invertir para la construcción de la torre del Hospital Oro. Ok, bueno, si bien fue archivada la primera propuesta de reforma del gobierno, se viene trabajando en este momento por varias de las EPS y otras instituciones de salud a nivel nacional y en ese sentido quiero decirles que nos hemos sentado con nuestro gerente de Capresoca a revisar la propuesta de transformación de Capresoca en una gestora de vida. Es una de las, creo que es la única posibilidad, no una, sino la única posibilidad que en este momento permitiría que Capresoca cambie sus estados financieros, de verdad pueda sanear los estados que en este momento tienen. Tenemos una reunión con el ministro para presentarle la propuesta que se tiene de regionalización, de transformación de Capresoca en gestora, sin embargo, sabemos que es un tema difícil porque hay unos requisitos que había establecido la ley para que puedan ser transformadas, como por ejemplo que cumpla requisitos financieros y sabemos que en este momento no lo estamos cumpliendo con nuestra EPS, sin embargo, no la estamos jugando por el lado de que Capresoca es la única EPS pública del país y en ese sentido creemos que el ministro pues le ha querido dar una fortaleza a todo el tema de la red pública. Estamos próximos a viajar en la próxima semana donde el ministro para que nuestro gobernador pueda presentar esta propuesta que sería en este momento, viendo las cifras del sector salud, una de las salidas factibles para la situación que se está presentando en el departamento. ¿Podría darse algún tipo de flexibilización de esos requisitos como para decirle a Capresoca, bueno, en esas condiciones, ya que ustedes están mostrando la voluntad y tienen la posibilidad, de pronto se les daría el chancecito como para que se monte un proyecto piloto con Capresoca y se demuestre que efectivamente el modelo sí se puede ser institucionalmente viable? Sumer se lo ha dicho muy bien. La propuesta exige prácticamente que los requisitos para Capresoca sean totalmente flexibles a los requisitos que se están colocando con otras EPS, justamente el tema es porque somos 100% públicas, pero además en esa propuesta hay que nos logre dejar cruzar unos recursos que en la capitalización están denominados como la reserva técnica y es un tema de decisión justo en este momento en el que estamos. No podemos esperarnos hasta 2026, 2027, 2028 porque las reservas técnicas para ese momento no serán suficientes para la deuda que tendremos en ese momento. Entonces, por eso es justo en este momento que nuestro gobernador tiene que llevar la propuesta al ministerio y nosotros poder tomar una decisión real frente a la situación financiera que en este momento tiene Capresoca y que tienen nuestros prestadores públicos de la red, como lo son Salud Yopal, Red Salud, el Hospital Local de Tauramena y Oro, que son en este momento los que se están viendo afectados por la deuda que tiene Capresoca justamente con ellos. Ya para finalizar, y esta es una inquietud para los dos, en el ámbito local y en el ámbito territorial, porque en ambos escenarios se está discutiendo plan de desarrollo, en el consejo a nivel del municipio, asamblea a nivel del departamento. Rápidamente, secretario y secretaria, ¿cómo están vislumbrando ustedes la expectativa como sector salud frente a las decisiones que se puedan tomar en estas instancias y lo que pueda quedar reflejado en las propuestas de plan de desarrollo para cada uno de los sectores que se representan? Salud en el departamento, salud en el municipio de Yopal. Sí, igual, el modelo está establecido en el plan de desarrollo nacional, es un modelo eminentemente que busca fortalecer lo público y igualmente nosotros aquí en el caso de Yopal y el departamento, pero de supuesto Yopal, tenemos que tener, digamos, en primera instancia la política, digamos, fundamental de atención primaria en salud. Esta atención primaria en salud busca que se tenga rápidamente el diagnóstico, pero también que se tenga la intervención, o sea, el tratamiento y al mismo tiempo la rehabilitación, o sea, es una salud, digamos, basada en la atención primaria en salud, pero con una intervención y una continuidad hacia la atención a través de las rutas integrales en salud. ¿Para qué? Para romper el esquema del difícil acceso a la prestación de los servicios de salud. Todos nosotros conocemos que, si bien es cierto, la ley 100 avanzó en el aseguramiento, porque en el aseguramiento logró cobertura universal, en este momento tenemos la dificultad en la prestación de los servicios de los diferentes niveles de complejidad. Hay que romper y nosotros tenemos que adecuarnos a que esa atención primaria en salud sea el pilar esencial para romper esa accesibilidad que se tiene y lograr así materializar una mejor prestación de los servicios de salud con el enfoque de, digamos, de fortalecimiento a la red pública que tenemos en todos los aspectos, porque uno para prestar servicios de salud pues tiene que tener los recursos suficientes, tiene que tener además la tecnología suficiente, tiene que tener la infraestructura y la dotación suficiente y, por supuesto, el desarrollo institucional y una tecnología avanzada que se aplique y que se brinde esa atención a ese servicio a través de una atención en calidad y una humanización. Eso es el pilar fundamental a los que nosotros buscamos y que el departamento tiene una ventaja, diría yo, competitiva y comparativa con el resto del país y es que seguimos siendo predominantes en la red pública y si el Estado busca fortalecer la red pública no debemos en este momento desaprovechar esa oportunidad para fortalecerla y para romper esa accesibilidad de prestación de servicios. Le desvela, como le desvela al actual gerente de la S Salud Yopal, la situación del hospital de la Comuna 6. ¿Qué información ha recibido en relación con el avance de esa obra? Porque es que esa es una de las puntas de lanza para consolidar la posibilidad de mejorar el servicio hacia más de 50 o 60 mil habitantes de Yopal y ese es el hospital perfectamente dotado tal como fue concebido por el anterior gerente, pero al de ahora no lo vemos como tan seguro de que la obra marche como debería marchar. Bueno, digamos el desvelo es por la ejecución, porque realmente los recursos están a través de un convenio con la empresa social del Estado. Digamos que hay algunas situaciones que son de ejecución a las cuales pues me imagino que la empresa social del Estado en este momento entrará a ajustar cronogramas, hacer el análisis, pero lo que se busca es que esa obra de infraestructura en salud avance rápidamente para brindar esos servicios de primer nivel en la Comuna 6. Digamos que es mirar y puntualizar de esa prestación de servicios de salud, pero más hacia la ejecución ya de lo contractual, revisar la contratación, revisar también porque también se tiene el contrato de de dotación. Entonces los dos contratos hay que revisarlos y por supuesto que hay que buscar la seriedad de ellos para que se materialice la obra, se tenga dotada y se preste el servicio. Yo creo que ahí es donde está más que el recurso en este momento porque está asegurado por convenio, lo que buscamos es y lo que a él de pronto le preocupa es la ejecución del mismo contrato en respecto a él. ¿Por qué le ha faltado mano dura al jefe John? No, en este momento él hasta ahora inicia, lo que pasa es que está entrando a revisar la ejecución para mirar en qué porcentaje va y por supuesto exigirle al contratista la celeridad y ajustarse a los cronogramas respectivos, pero digamos es eso lo que tiene que hacer y eso es rutinario en cualquier contrato de obra pública. Nuestra pregunta inicial del panorama pues del sector frente a discusión, plan de desarrollo, ¿qué conclusión entregar al respecto? Bueno, en el sector salud puedo decir que en nuestro plan de desarrollo departamental se encuentra lo que necesita en este momento el departamento, nosotros estamos desplegando 53 metas en nuestro plan de desarrollo, 9 están enfocadas hacia el tema de prestación de servicio, allí podemos ver cómo se podrán hacer el diseño, construcción y dotación de toda la infraestructura hospitalaria que requiere el departamento, en ese sentido hemos desplegado metas para lograr la construcción de PAPS, de CAPS, de hospitales de segundo nivel y por supuesto de la nueva torre del Hospital Regional de la Orinoquía. También tenemos metas enfocadas hacia todo el tema de salud pública, allí tenemos estrategias importantes, como lo ha dicho el doctor Nicacio, en lograr la continuidad en todas estas estrategias de atención primaria en salud que se convierte en una de las estrategias más importantes para nosotros, lograr llevar la salud a los territorios permitirá que podamos ser resolutivos en los siguientes niveles, poder avanzar rápidamente en todo lo que quiere la política nacional y también tenemos metas enfocadas a todo el tema de inspección, vigilancia y control que por supuesto es nuestra competencia como Secretaría de Salud. Sin embargo, en estas 53 metas que tenemos dispuestas, creemos y ya con las primeras mesas que hemos tenido con la Asamblea Departamental, ¿qué se está estableciendo de las metas que se requieren en este momento para mejorar el sector salud en el departamento? Con esos compromisos que venían desde la administración anterior que planteó hospitales en todo el departamento, pero que ahora la verdad dice mucha gente, solamente están en papeles, ¿cómo está la situación en este momento? ¿Qué nos puede decir rápidamente del panorama de esos hospitales que quedaron prometidos para Villanueva, Trinidad, Manipas, Yariporo y otro par de municipios? Bueno, es cierto que nuestro documento de red establece muchísimos PAPS, CAPS que no se requieren en el departamento, no solo con infraestructura hospitalaria se puede mejorar la prestación del servicio y por eso digo una de las estrategias más importantes es atención primaria en salud. Sin embargo, hospitales como los que venían, pues digamos nuestro gobernador por supuesto le ha venido dando continuidad a todos esos proyectos, en ese sentido decirles que Villanueva avanza muy bien con la construcción que trae, en este momento están acorde al cronograma de obra que traen, hemos hecho seguimiento estricto, ha sido una buena contratista la que tenemos en Villanueva, la que traían desde el gobierno anterior, pero ha resultado muy bien. Hemos tenido algunos inconvenientes en Trinidad, que es un contrato que viene también desde el gobierno anterior, pero revisando digamos concienzudamente los inconvenientes que hemos tenido, se sale también del resorte del contratista como de la misma gerente, se encontró inicialmente un tema de residuos biológicos que no les ha permitido avanzar en la obra porque la clasificación y la disposición la tienen que hacer empresas especializadas. En ese sentido no habían esos ítems de obra, han hecho unos comités y eso ha hecho que se pare en este momento la obra adicional de un tema de plan de contingencia que inicialmente fue aprobado por el ministerio en un colegio donde actualmente no se puede llevar a cabo. Todo esto ha retrasado la obra, pero sí tengo que aclarar que en este momento revisando esto ya no, ya la demora no es del contratista que traíamos. Sin embargo, pues es una obra que debe avanzar, están los recursos, está la voluntad del contratista para avanzar, debe avanzar en estos, en esta siguiente semana. Otra obra que tenemos, Maní, por supuesto que ha sido muy anunciada por nuestro gobernador, también tuvo un inconveniente de tema de titularidad de predios porque el Consejo de Maní solo había otorgado esta facultad hasta el 31 de diciembre del 2023. Eso ocasionó que cuando iba a salir el contrato no teníamos el título del predio, ocasionó que se surtiera otra vez el trámite en el Consejo de Maní. En este momento ya el contrato se subió a SECOP. En este momento hay una convocatoria pública en curso y esperamos que en 24 días ya tengamos asignado el ejecutor de esa obra. Venimos avanzando en nosotros, Hospital de Agua Azul, Paz de Ariporo. Paz de Ariporo es uno de los proyectos anunciados no solo por nuestro gobernador, sino por los dos anteriores. Llevamos 10 años tratando de sacar ese proyecto y hemos avanzado en este momento en mesas técnicas. Estamos retomando lo que ya había avanzado el gobierno anterior por una razón. En salud, la norma de infraestructura es supremamente técnica y dispendiosa. Había un avance importante por parte de las personas que venían haciéndolo. Entonces estamos retomando la información para poder avanzar rápidamente en Paz de Ariporo. Pero ahí estamos revisando y estamos avanzando. Agua Azul ya había tenido varias revisiones por el ministerio. Hasta el momento todos los avances de Agua Azul han sido aprobados por el ministerio y están en la última fase que es la fase de presupuestación y poder llevar el proyecto al ministerio para que se dé la viabilidad necesaria y podamos hacer el proceso de contratación. Los otros CAPS y CAPS que están en el plan de desarrollo, pues se han priorizado algunos que de verdad se requieren. Tenemos, por ejemplo, el caso de Getsemaní en Caño Mochuelo, que es una comunidad muy retirada. Y, digamos, estamos ayudando al gobernador para que priorice realmente la infraestructura que se requiere. ¿Por qué? Porque el tema de sostenimiento para las heces es muy complejo. Cuando se construye no se revisa realmente cómo va a ser el sostenimiento de esa infraestructura. Caso de Monterrey, que en este momento le está ocasionando un inconveniente a la gerente de Red Salud porque venía pagando 4 millones en servicios públicos. Así fue presupuestado para este año y la primera factura le llegó por 15 millones. Bueno, esto hace que nosotros realmente, como Secretaría de Salud, que tenemos la primera competencia, que es a donde nos llega por primera vez el proyecto, revisemos de verdad si hay necesidad o no de seguir construyendo infraestructura que, como digo, repito, no es la solución para la prestación de servicios de salud del departamento. Secretaria, de otra parte, se le está cayendo a la Secretaría de Salud departamental. Así es, me lo han reiterado en muchas ocasiones. De hecho, llego yo a hacer inspección y bilancia y me dicen, ¿cómo usted viene a pedirnos cuando se le está cayendo? Es uno de los proyectos que le he pedido al gobernador que nos dejara poner en el plan de desarrollo. Está la construcción de una nueva sede de la Secretaría de Salud y él me ha dicho que, como está tan bien ubicado ese lote, lo que se va a proyectar ahí es la construcción de la segunda torre del CAT de la gobernación, que incluya, por supuesto, la Secretaría de Salud y otras secretarías. Mientras tanto, no se puede hacer algunas adecuaciones, porque verdad el Estado está bastante fuerte para el aspecto de que puede visualizar la comunidad cada que pasa allí. Le pedí el favor a la Universidad del Trópico Americano que nos prestara los profesionales en ingeniería civil que tenían el último semestre para que nos hicieran un, ¿cómo se llama? Un, sí, un, sí, no, 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 para que nos revise el tema de suelos, algo de la infraestructura, que nos haga una revisión, un diagnóstico. Esa es la palabra, un estudio patológico de la infraestructura de la Secretaría de Salud para saber si en este punto podemos adecuar o mejor nos salimos en arriendo para otro lado, porque con el último temblor que hubo, se nos hicieron varias fracturas en la infraestructura. En este momento, pues, estamos a la espera de... La Secretaría de Salud está en riesgo en este momento de vulnerabilidad. La parte física. Sí, la parte física. Bueno, sí, en este momento justamente estamos esperando ese diagnóstico que nos dé la Unitrópico para poder tomar una decisión con el gobernador. Ya le he comentado y, pues, por supuesto, él me ha dicho que si se requiere trasladar los servicios de la Secretaría, pues, se debe hacer, si no, haremos la adecuación. La Secretaría hace más o menos cuatro semanas se reportó en Atocorosal la muerte de un niño indígena, un recién nacido.